Yo pensaba que estás moriendo y estás muy fresco como uno de chumas, miren ahí lo tiene a mí. ¿Qué? Al señor Pedro. ¡Hola! ¿Qué trenes los son? ¡Alejate! ¡Por Dios mío! ¡Alejate! 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 ¿Cómo está? ¿Estás bien durmiendo? Vamos a ponerlo aquí mismo. Voy para la cocina a comer. ¡Ay, Pedro! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Estás bien sísimo? ¡Alejate! Hay que llamar a mi madre para decirle que ya estamos en casa. Ya no. Están geniales los monillos. Nada veo, nada obvio. No, estos son africanos. Estos son hechos... Estos son de la cola. ¡Bella! Los... ¿Y qué premios tienes ahí? ¿Este qué es? Ese es un máscara de caoba. Bueno, un máscara de caoba de Santiago. De ese yo tenía una pila, pero yo le he regalado. O sea... ¿Y cuáles son los premios que tienes ahí? Ya el máscara de caoba ya es... ¿Y este es otro premio? La... La... Placa de Yaneda. La Placa de Yaneda. Ha enfrentado... Ay no, pero no esas historias. Este es mi único... El sobrino que... Mi... El hijo de mi hermana. Lo único que me queda a mí de familia aquí. Claro, no está así. Ya es un hombre. Gordo y feo esa puerta. No lo puedo creer con lo lindo que está ahí. ¡Oh! Qué cosa más grande, Pedro. Es una foto que yo me tiré. Un día. Un día me tiré. Quedé... Bastante parecido. Me encanta. La curvatura del cuello. Sí. Están por ahí, pero no sé dónde están. Decía... El... ...de la consulta... ...con los miembros de todo el centro. Sí. Hemos expresado... Y esperamos... Ese es otro premio. ¿El pescado o no? Porque yo nunca pescado. Y aquel... Ese es de... Ese es otro... De aquí de Camagüey. De qué fue? No me acuerdo. Ese es... Omar Valdés. Cuando ella se fue de aquí. Ella cogió los zapatos. Y le sacudió el polvo. No me quería dar de aquí ni el polvo. Y se pasó... Años sin venir. Años. 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 De Gloria más nunca se supo en Camagüey. Ni mi padre sabía de Gloria. Nunca se habló de Gloria como tal en Camagüey. Que no era Gloria todavía. Pero ella sí vino mucho a Camagüey. Cuando ella empezó a... Cuando... Venía de los cursos. Los cursos. Los cursos. Eran cursos de 15 días. De 20 días. Era así. De dramaturgia. No, no, no. A los actores. A los actores. Y la gente muerta, muerta, muerta. Y aquella mujer con aquella energía. Dando las clases de dramaturgia. Y fumando, y fumando, y fumando, y fumando, y fumando. Y fumando. Y tomando café. Bueno, la gente se turnaba para faltar. Porque los mataban. Mataba a todo el mundo. Mataba a todo el mundo. Pero qué buenas clases. La teoría era muy... De Belej. Pero era de Gloria Barrado. Porque ella se estudió. Entonces... Que ella fue a Alemania. Ella fue a Alemania. Este muchacho que yo te dije me decía que... Yo no me acordaba. Que ella comía con... Estaba entrenándose para comer con la mano izquierda. Para coger el tenor y comer con la mano izquierda. Porque en Alemania se comía así. Y entonces... Hubo miedo con la mano izquierda. Haciendo derecho. Deja que yo te cuente las cosas. Una vez... Una vez... En Santiago de Cuba. Nosotros cogíamos una fuega. Porque en Santiago de Cuba el que no toma, no está en Santiago. Entonces... Cogíamos una fuega tremenda. Y cogíamos una fuega tremenda. Y de pronto... De pronto nos encontramos una maleta que no tenía forro. O sea, era el... El asa con el cuadrante de madera. Con dos tapas. Pero no tenía forro. Y yo la agarré. Seguimos caminando por toda la ciudad. Con aquella maleta así. Y llegamos acá a hacer pomare. Acá cerramos el pomare. Y le tocamos a pomare en las puertas. Cuando salió, salió con la camisa abierta. Y Gloria le dio un beso en la barriga. A nosotros nos pasaba una cosa. Teníamos mucha comunicación no telefónica. Ni si yo la sentía a ella. Y cuando ella se enfermó, que se puso grave. A mí no nadie me avisó. Yo me fui para La Habana. Gloria está mal. Y yo sentí un estado muy raro. Y arranqué cogía un avión que en aquel momento se podía hacer. Y me fui para La Habana y llegué a la casa. Imagínate. Estaba en cama. Ya estaba en cama con un ataque de leofisema y de asma terrible. Y yo le daba golpecitos así para que se le quitara. Bueno, grave. Estaba grave. Grave. Y entonces se compuso. Se vistió, se pintó, se arregló. Y nos fuimos a comer a un restaurante en Prado. Que era comida noblaca. No sé qué carajo. Pedimos pollo. Y el pollo tenía una cantidad de pimienta. Que aquello era el coño de la madre. Y nos metimos. Aquella comida no la metimos. Que no se podía casi comer. Y yo después me preguntaba. Señor, ¿sería eso lo que le provocó a ella? Que esa misma noche, ella de pronto me toca así. Me dice, Pedro, Pedro, Pedro. Porque yo me quedaba a dormir con ella. Yo dormí en la cama con ella. Y de pronto le dio una crisis. Y me dijo, Pedro, esta es la última. De ahí arrancamos en una máquina. Y nos la llevamos para el hospital. ¡Horror! ¡Horror! Porque yo no me la imaginaba. Yo pensaba que era una crisis que iba a salir de... Cuando llegaban al hospital, ella estaba ahogada, ahogada, ahogada. Inmediatamente la ligaron. Me acuerdo que la ligaron. Pero así fue. Para tomarle las venas. Y le pusieron suero y le pusieron cosas. Ya que era muy, muy grave. Y me acuerdo que cuando pasaba la enfermera decía, mira, mira, mira. Ahí va la muerte. Mira, me está esperando. Y yo me avisaba, imagínate tú con aquello. Entonces la enfermera me decía, es que a ella ya le falla el oxígeno. Y tiene... Ya tiene problemas mentales ya. Como uno no se podía quedar ahí porque ella estaba como en intensivo o algo de eso. Yo me fui a casa de David. Dormimos allá. Yo me acuerdo, porque eso se me confunde el tiempo. De pronto llaman. O David llama. Y dicen que Gloria fallece. Y murió. Y ahí mismo... Se murió cielo y tierra. Nos fuimos para allá. Ya... Ya, ya estaba muerta. La velaron en la funeraria. En la funeraria y Augusto Blanca y yo nos fuimos. Y Augusto empezó a tocar. Empezamos a tomar ron y a tocar porque no aguantábamos aquello, no entendíamos aquello. Y después regresamos ya para el entierro. Ella tenía un grupo de jóvenes que atendía de teatro. Con los muchachos de esos la lloraban. Con el loco. Yo no pude llorar. Me parecía que... Que no era verdad. Que no podía ser. Yo nunca asumí la muerte de Gloria Parrajo. Y siempre he pensado en ella, pero viva. La extrañé mucho tiempo y la extraño todavía. Y fue una cosa terrible. Porque ella ya estaba bastante joven. Todavía. Que yo tengo 68. Ella tenía como 63. Una como 64. Una cosa. Pero ya estaba muy mal. Se maltrataba mucho. Y tenía una energía tremenda. Y aquello era... Y el cigarro la mató. Era muy hiperquinética. Sí. Gastaba mucha energía. Yo le decía a él. Que una vez pasé un susto tremendo. Hoy fuimos a Almeya. No recuerdo a ver qué. Y... Y en medio de la función. Le daba un ataque de eso. De dos. Que yo... Recién verla decía. Había que hacerla. Entonces... Eso mismo. Ella me decía. Dame golpe. Le daba golpe. Pero... No soltaba el cigarro. Y el cigarro el que le está provocando. No estuvo que... Ya con el arma que tenía era suficiente. Un emfisema pulmonar. El emfisema... El emfisema... Pero aún así tenía. Que es lo que tengo yo también. Ella siempre... Se reunía con la gente joven. Y... Cuidado. Que yo no sé qué coño tenía ella. Pero levantaba a quien ella quisiera. ¡Ja, ja, ja, ja! Levantaba a quien ella quisiera. Pedro, pero sí. Esto que te preguntaba al principio. De si sabía dónde ella vivió en Tamagüey. Porque hay una obra... Ella de... Benvete y Santa Rita. Benvete y Santa Rita. Benvete y Santa Rita. Ahí es donde está la casa. Benvete y Santa Rita. Que me contó que... Que se fajaron. Una vez se fajaron. La familia de ella. No sé. Como machete. Y cosas. Y salieron a... A dar machete. Y ella se espantó. Yo no... Nunca ella me dijo por qué. Se había ido. Porque la... La obra es a partir de la dirección de ella. De verdad. Benvete y Santa Rita. O sea... Benvete y Santa Rita. Benvete y Santa Rita. Ella la única vez me la enseñó. Era un... Casón antiguo de eso. Benvete y Santa Rita. Hace esquina una venduta. Se hizo el premio aquel. Se hizo una... Gloria Palado. Que vino María a entregarlo. A entregarlo. Pero fue el primer... El único. Se hizo una vez y ya. Ya. Y no se hizo más. ¿Que se premiaba? No me acuerdo. Si era de dramaturgia. De... Autores... Era un festival. Que fue el único. Que vino... Tu mamá y... Después... Manuka se hizo. No... Cuando se partió la pierna. Cuando se cayó. Que se cayó. estaba en la casa de visita, pero estaba con el yeso, así mismo lo entregó con aquel yeso, la casa de ella estaba muy buena, son textos, textos de teatro, y ella, no hija no, ahí no está ella para nada, claro que no, ves lo que te digo, dime tú, y de quién es este, de Omar Bariño, Omar Bariño, Omar Bariño puede ignorar a Gloria Parrado, ¿quién es Omar Bariño? Omar Bariño es un crítico de teatro, ¿de dónde? ¿de allá de La Habana? Sí, pero está en La Habana. Debo localizar a ese señor, para preguntarle por qué no... De Flora Díaz Parrado, tengo el libro de edición original, La Flora que yo te digo. Una obra, ella fue muy famosa, lo que fue embajadora de Cuba, creo que cuando el gobierno de Batista, no sé qué, y ahí le echaron candela, todo el mundo la negó, y era muy, era del tiempo de Guillén, y ese, entonces yo quería montar la obra aquí en Camagüey, y Guillén dijo, que mientras él viviera, no se ponía nada de Flora Díaz Parrado. Pero es una obra buenísima. ¿Oye eso? Buenísima. Y tiene varias, varias, varias obras, yo... El libro lo debo tener por ahí, lo debo tener en algún lado guardado. Y Flora debe tener un vínculo con... Ella era de la familia rica de Los Parrados, me decía Gloria. Sí. Tenía dinero. Hay un Juan, Juan Bautista Eduardo Díaz Parrado, así que a lo mejor si dices tú que es Flora Díaz. Flora Díaz Parrado. Qué cosa más grande, por dios. Es que no voy a irme. Era más duro caso. ¿De qué mujer se puede hablar? Yo no lo recuerdo de ningún. Beso. Ay, Dios mío. Tú me dices. ¿Cuándo conociste a Gloria? Conocí a Gloria en un foro que había, no sé. Venía con Arias. No sé cómo por el camino. Nos juntamos cuando salimos de allí, empezamos a comentar. Y de ahí yo no sé qué puente hicimos, que no nos separamos jamás. O de Gloria para mí es como si fuera mi madre, fue mi hermana, mi amiga, mi cómplice. Fue mi maestra. Ella me enseñó todo lo que yo sé de dramaturgia. Intercambiamos incluso formas, modos que yo tenía. Incorporó cosas al libro de ella de dirección. Me acuerdo, por ejemplo, que yo le nombro desmonte a dividir la obra en puntos de giro, en acciones. Y le ponía también un refrán en la contradicción, etcétera, etcétera. Pero el esquema era de Gloria. Gloria venía y nos daba cursos intensos, intensísimos a votadores. Y ella no se votaba. Ella lo que fumaba con un cigarro tras otro, en cadena, en cadena, en cadena, en cadena y tomaba mucho café. Ella es, que yo recuerde así, la única persona que se dedicaba, aunque aquí estuvo Vicente y dio cursillos, pero ella venía sistemáticamente. Ella estaba especializada en Brecht, pero ella conformó un libro, que lamento tanto que no se haya editado todavía. Y ella constantemente iba arreglando, modificando, cambiando, todo el tiempo. Todo el tiempo incorporaba la cosa. Y eran cursos intensos, era agotador. Y ella explicaba, explicaba, explicaba toda la dramaturgia, todos los conceptos dramáticos y la gente tomando nota. ¿Qué cosa es la dramaturgia? La dramaturgia es, bueno, hay un concepto, dramaturgia es todo texto teatral escrito. ¡Fuerzo en familia! Pero la dramaturgia es el análisis teatral para la puesta en escena de una obra. Eso fue lo que ella nos enseñó. ¿Y cómo se hace ese análisis? O sea, con las lecturas que se hacen, la primera lectura, la segunda lectura, la lectura en profundidad. Después se busca el punto de vista que conlleva una serie de datos. O sea, las premisas, por ejemplo, que apoyan el enunciado que tú haces en una obra. O en cualquier obra, me refiero a cualquier espectáculo. ¿Cómo son las premisas? Las premisas son todas aquellas cosas que apoyan el enunciado o tu hipótesis sobre lo que plantea y tú quieres plantear en la obra. Lo que tú quieres decirle al público. En un extracto, claro, lógicamente. Las premisas apoyan y amplían ese concepto. Por ejemplo, si es sobre la mujer, por ejemplo. Y en rosa de dos aromas, por ejemplo. De carvallido, rey. Que yo la monté aquí. Bueno, la obra trata de dos mujeres que se vuelven enemigas porque tienen el mismo marido. O sea, el marido las engaña. Y primero hay un gran choque entre ellas y después se hacen amigas. Y ahí enuncian todos los problemas de machismo, de horrores, que es muy extenso. Y entonces tú haces la fundamentación de toda aquella cosa. Además de las premisas, que son los qué y los por qué, es la fundamentación. O sea, todo aquello que te sirve para apoyar eso. Esa hipótesis que tú haces en el enunciado. Cada acción que se hace según los puntos de giro o cambio, o los saltos que da la acción. Se toma como una obra. Cada elemento. Y a eso se le saca todo el análisis. Que no me voy a poner ahora a enunciarlo aquí porque es muy largo. Pero bueno, es el título de la obra que tiene que ver con el montaje, con la idea de montaje. O sea, con las imágenes. La contradicción, el enunciado. A mí me ha servido mucho. Eso es como yo trabajo. No puedo trabajar sin eso. Porque clarifica la obra, la profundiza. Y además es una dramaturgia también para los actores donde ellos participan. No es una cosa teórica. Es una cosa que está en la práctica. Está en la práctica de escena. Entonces tú tienes que llevar eso que tú haces, que tú analizas. Ahí está tu post en escena. A partir de todo este análisis que lo he hecho un extracto muy grande porque es bastante profundo. Pero es la guía. Ahí está la motivación, como dije, la contradicción. Y va reflejando todo el contenido de las acciones. La conclusión, desde el punto de vista, que es lo que tú quieres que el público... El mensaje famoso, que no se le llama mensaje, que tú tienes de la obra, que tú quieres que el público lo entienda, se entere. Pero tiene que ser muy objetivo, sin mucha adjetivación, sino muy objetivo, muy concreto, para que llegue al público. Entonces tú, a partir de eso, haces el trabajo de la puesta en escena. ¿Cuántas puestas en escena has hecho? Ay, yo no me acuerdo. Como 68, creo. ¿En cuántas ha participado Gloria Parnado? Gloria participó en Bader Retro, cuando yo hice Bader Retro. Cuando fuimos a Baracoa también, pero eso fue en el trabajo directo con los actores y todo eso. Porque yo estaba en Baracoa como haciendo una investigación. Y tenía de base los cuentos de Don Elio Jorge Cardoso, algunos cuentos de Don Elio Jorge Cardoso. Y entonces ahí ella llegó. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 69, 68, 69 final. Cuando un grupo del conjunto dramático de Oriente, todavía era el conjunto dramático de Oriente, se fue con Carlos Padrón para Tuna. Y yo me fui con un grupo de actores también para Baracoa. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvimos más de seis meses. Y lo primero que pasó fue que nos obnubiló la belleza, la vegetación, el paisaje, la gente de Baracoa. Parecía que estábamos en otro tiempo, en otro espacio. Nos íbamos para el río Miel, se llamaba el río Miel. Las mujeres andaban, cargaban en la cabeza las cosas, caminando, como se hacía en África. Y la forma de hablar, la nobleza de todo el mundo, nos impactó mucho la naturaleza. El malecón, a descargar ahí en el malecón. Usted tenía fama de mal lugar. Una de las cosas características que en aquel momento había en el malecón, que las casas estaban a espaldas del malecón. No había ninguna frontal. Porque era un lugar, imagínate, de tabú. Y nosotros empezamos a romper eso, porque no. Yo estaba buscando un trovador, entonces me encontré a Freddy Labori. Freddy Labori, chispa del trovador, que descubrimos allá. Un guajiro con guayabera blanca, pantalón blanco, ancho. Jabao, con una bembona preciosa, grandísima, y unos ojos verdes. Yo lo invité a un ensayo, cuando vio el primer ensayo, al otro día, me trajo la canción inicial de la obra, que era Los Cuenteros. Ya trabajada con las letras y todo. Nosotros actuábamos en una tarima. El público estaba frontal y a los laterales. Y chispa estaba como en un parapeto, así. Y ahí él tocaba y cantaba las canciones según el tema de que se fuera a tratar. O la música se usaba de apoyatura dramática, etcétera, etcétera. Según la motivación que tenía en la escena, ahí yo buscaba, dando estímulo, la motivación. O sea, era Grotowski, era Grotowski. Me acuerdo que un ensayo dijo, he visto Grotowski, parte del trabajo que Grotowski planteaba. Yo no lo conocía. Entonces, ella ahí me ayudó mucho en esas cosas. ¿Qué edad tú tenías? Yo como 23 años. ¿Y Gloria? Ay, yo no me acuerdo. Porque yo nunca le saqué la cuenta. Ella no tenía edad. Ella no tenía edad. Pero era una vitalidad que mucha gente joven quisiera tener. Muy sensible a todo, muy humana. Pero exigente como loco. Era muy buena maestra. Aprendía conceptos de su gran humanismo, su gran sensibilidad hacia las cosas. No le importaba todo pasar trabajo. Nosotros casi pasamos hambre allá en Baracoa. De acuerdo a Héctor Echemendía, que estaba con nosotros. Se dedicaba casi todos los días, eran sardinas, 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 con potaje de chicha, arroz blanco y cosas así. Y él se dedicaba, ponía el pececito así, y él se dedicaba a no romperle el esqueleto. Y entonces cuando lo sacaba, cuando lo lograba sacar así, sacaba y la levantaba. Y entonces todos lo aplaudían. Y entonces esas cosas así. Pero fue muy lindo. Esto es muy largo. Todo lo de Baracoa. Porque tuvimos muchas incomprensiones. Porque Baracoa era un lugar donde se mandaba a la gente de castigo. A los dirigentes y esas cosas. Y la gente creía que nosotros estábamos castigados. Prácticamente lo que hicieron fue eso. Porque cuando nosotros nos fuimos de aquí, nos acusaron de contrarrevolucionarios y de miles de cosas más asquerosas que para qué decir. Y entonces nos pusieron un agente que después me dijo que él era de seguridad y que estaba con nosotros. Y se afilió a nosotros. Pero además cuando llegamos allá, había un militar y el jefe militar que tenía un nombre de Flor, un apellido de Flor. Dios mío. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Pues el tipo hizo una empatía con nosotros y nosotros nos montábamos en el jefe con él y nos íbamos por ahí al campo. A comer unos caldosas que hacían con iguana, majás, hutías, carnes de distintos tipos y esas cosas. Y lógicamente el ron de Baracoa que se toma caliente y con hierba adentro. La naturaleza nos impactó mucho. La gente nos impactó mucho. Entonces trabajábamos en un gimnasio. Como un gimnasio que había de una escuela. Grande el lugar. Con las ventanas altas. Yo abría todas las ventanas lógicamente. Y poco a poco la gente empezó a venir a mirar los ensayos. Yo no sé si entenderían algo porque nosotros estábamos haciendo ejercicio, imagínate, de motivaciones. Tenían un asta de bandera enorme, altísimo. Y de una vez yo doy un estímulo y lo merece. Coge, sale corriendo y se trepa y gatea. Del asta esa de la bandera enorme que era altísimo. Trabajando las energías y todas esas cosas. Yo estaba haciendo unos ejercicios que había inventado yo. Buscando la motivación, a partir de la motivación, buscando la memoria afectiva de los actores. Ejercicios muy complicados. Por ejemplo, había una escena que era una escena donde se necesitaba la regresión infantil. Y yo di un estímulo. Primero nos preparábamos, respirábamos. Hacíamos sonorización con los resonadores, etcétera, etcétera. Y llegamos a un estado determinado. A partir de ese estado de concentración comenzábamos nosotros a hacer el ejercicio. Y Roberto Pérez, que ahora está aquí. Roberto Pérez de Ágreda. Que ya es ciudadano americano y se fue del país. Pero ahora está aquí enfermo. Tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer. Entonces empezó a sonorizar y unos pajitos entraron y le empezaron a dar vueltas arriba así. Vuelta arriba así de la cabeza. Y pasaban cosas muy extrañas. ¿A quién no le han sacado un cinto para darle de niño? Yo saqué el cinto y amenacé a la gente. Y ahí inmediatamente, como estaban preparados, bueno, hicieron todo. Y se convirtieron como el niño, mágicamente. Y tuvieron distintas regresiones. Unos jugaban, otros hacían cosas. Doy otro estímulo. Eso venía de pronto, mágicamente. Agarro, apago la luz. Y enciendo una fosforera o un fósforo, no me acuerdo. Y Rogelio tiene una memoria, Rogelio. Rogelio merece el difunto en gloria a este. Tiene una memoria de que a él empieza a gritar y a llorar y a gritar y a gritar y a correr. Y el problema es que a él una vez, su padre, se robaron dinero o algo de eso así. Lo amenazó con candela a quemarle las manos. O sea, yo no sé si se las quemó y no había sido él. Esa regresión quedaba con motivación. Porque se hacía con acciones físicas, buscando los signos corporales. Porque teníamos un entrenamiento. Y entonces, a partir del signo que hacían, cuando se daba el estímulo, hacían otra vez el signo ese. Y después se le ponía el texto, de acuerdo a la sonorización y a la motivación que hacían los actores. A través de los machetes, cuál era la motivación. Era la agresividad o algo de eso. Y yo pongo los machetes en el piso, tema campesino. Y los suelos los tiro. Y cuando los tiro, que Asela y Roberto Pérez se entraron a machetazos de pronto. Y eran muy amigos, muy amigos. Y yo muy calmado. Entonces, yo con las manos los tocaba. Y yo era como una especie de domador o algo así de la motivación. Y yo no me asustaba. Yo me daba cuenta de que yo cambiaba la respiración. Que caía en un estado, en otro estado. No se cortaron ni nada. Entonces Gloria se asustó mucho. Porque la motivé también con eso. Y se recordó del incidente que hubo aquí en Benbeta. Ahí donde ellos vivían. De los machetes que se pagaron a machetazos. Y a Gloria le dio una cosa ahí. Cuando hicimos eso. Si eso no sirvió después. Que se hacía una corona con los machetes. Y se cogía a la actriz. Y se levantaba. Y era como la Dolorosa. Con todos los machetes detrás así. La Olorosa era de machetes. Porque era la ciénaga. Era una obra basada en los cuentos de Don Elio Jorge de Cantos. Una campesina que llevaba el niño. Había la historiografía. Tenía una tarima rodante. Y se hacía con bambúes. Se rodaba. Se caminaba como si estuviera en el río. Ahí salían los personajes. Distintos personajes. Salía la muerte. Salía distintas cosas en ese mar. Y bueno esa imagen se usó ahí por ejemplo. En un momento determinado. Eran los actores motivados a aparecer. Cambia la voz. Cambia el timbre. Cambia el... Era una sinfónica. Un acto casi mágico. Y el público lo entendía. El público lo entendía. Sonorizaba la naturaleza. Bueno entonces había un señor. Que venía siempre con el camión. Y se paraba arriba del techo del camión. A mirar los ensayos. Y de pronto empezaron a traernos. Jugo. Fruta. Como eran como frenga para nosotros. Era una cosa maravillosa. Y entonces una señora. Que trabajaba en el INI chiquito. Que era como le decían. Donde nosotros comíamos. Nos invitó a su casa. Y había un pollo para todas las personas. Y lo compartimos con una felicidad enorme. Aquello a trocito. Porque ella compartió su comida. En una época muy difícil. Con nosotros. Nosotros de pronto. Cuando nos dimos cuenta. Que hacía seis meses. Que estábamos en Baracoa. No. Hay como. Tanto tiempo. Se perdió el tiempo. Se perdió todo. Todo se perdió. Con la belleza de esa ciudad. Fuimos a casa de unos amigos. Que vivían en Baracoa. Un ingeniero. No me acuerdo el nombre ahora. Y frutas. Y cosas. Bueno. A tal punto. Kenna Fernández. Que también es fallecida. Le daban sus oraciones y cosas. Y entonces. Y le dieron un vaso de café con leche caliente. Y se desmayó. Y se cayó. Porque le dio un choc. Parece de. Pero bueno. La pasaba muy bien. No. Perdimos el sentido del tiempo. No. Me acuerdo que una noche nos bañamos en la playa. Chispa siempre iba con nosotros. A trobar y a cantar. Y por supuesto. También había rones y cosas que de pronto aparecieron. ¿Y qué hacía Gloria en la obra? Gloria trabajaba conmigo. Era como una especie de asesora. De todo aquello. Una noche. Es decir. Hay unos. En Baracoa. Hay unos. Como unos. Pececitos minúsculos. Y estaba todo iluminado por la luz de la luna. Pero entonces en el mar. Era todo como si hubiese. Perlas de plata. Así en todo. En toda la. La orilla. Del mar. Así las olas. En la parte de las olas. Que entraban al mar. Cuando nos metimos. Salíamos. Con esas cosas también. Porque eran pececitos minúsculos. Bueno. Era una cosa mágica todo el tiempo. El famoso lucero. En el horizonte del mar. Y entonces de pronto. Tú veías. Salía así. Que de pronto salía. Así. En el horizonte del mar. O sea. Era como si pusieran un reflector. Y fíjate. Que hacía una senda de luz en el mar. Una estela de luz. En todo el mar. Hasta nosotros. Las noches allá eran maravillosas. Y la cantidad de lluvia. De estrellas. Y eso nos enloqueció. Nosotros estábamos como que. Como que. Aquello era magia. Para nosotros. Después decidimos. Eh. Volver a. Ir para Santiago. Preparar la obra. Y la queríamos estrenar. En un lugar. Que. Era como un morrito. Que había. Que ahora creo que lo convirtieron. En una cosa de liní. O algo de eso. Nosotros queríamos estrenar allí. En ese lugar. No pudimos. Estrenamos en Santiago de Cuba. Por. Determinadas dificultades. Porque en un momento determinado. No. Se formó un rollo tremendo. Y nos querían votar de Baracoa. Porque. La gente empezó a decir. Como hacíamos ejercicios. Sonorización y cosas. Y Roberto y Azela. Que eran amigos. Siempre andaban de brazos. Y entonces. La gente empezó a fabular. Sobre nosotros. Y yo me enteré. Después de cosas. De inventos. De. Fábulas. De Facebook. Hubiese hecho cosas con eso. Dijimos que no nos íbamos. Y que no. Hasta que no se aclarara la situación. Y entonces vino. Alfredo Ullón. El esposo de Ida Gallardo. Otra actividad. Que estaba. Delegado. Municipal. En Santiago de Cuba. De Cultura. Todo aquello se arregló. Se aclaró todo. Volvimos para Santiago. Y ahí estrenamos. Y ahí se acabó el cuento. El cuento de Baracoa. Porque además. Presenciamos. Los cuentos de Velorio. Del ron caliente. Que se toma la cantidad de café. Tú llegabas a una casa. Y te daban un vaso de café puro. Y andábamos como. Drogados. Casi. Con la cantidad de café que tomábamos. Porque además. Como había un poco de hambre. Entonces eso nos. Mataba. Lo que. Teníamos. Dormíamos en un hotelito. Que había. Señores. Un hotel. Dividido por cartones. Como un albergue. Era el hotel. Y entonces. Había. Estaban los hombres. En una habitación. La mujer. En otro. Y quedaba. Una habitación intermedia. De. En ese hotelito. Y de pronto. Nos damos cuenta. Que había una pareja. De recién casados. Y se. Y vivían. Exactamente. Estaban. Hospedados. En el cuarto. Que quedaba con nosotros. Pero. Tenía. Una pared alta. No. Pero. No. No. Si tú querías. Te. Podías asomar. Pero tenés que entreparte. Y me acuerdo. Que por la noche. Empezamos a sentir. Pasitos. Corriendo. 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 Y esto es. Un cuento. Que parece. El frijo. Empezamos a sentir. Una voz. Y Rogelio saltaba. Saltaba. Hacia balón. Para ver. Si podía ver. Y yo con un cinto. Le daba. Y entonces. Empezamos a oír. Paso. Sonaban cosas. Y de pronto. Ay. Ay. Ay papi. Ay papi. Ay. Ay papi. Ay papi no. Ay espérate papi. Ay papi. Espérate papi. Ay papi. Ay papi no. Ay papi no. Ay papi. Ay papi. Ay papi. Eso sucedió así. Al otro día. Nosotros ni tirábamos a aquella gente. Era así. Esa es una de las anécdotas. Por ejemplo. Una de las anécdotas de Baracoa. Y que hacía mi abuela en esas circunstancias. Ella estaba en la habitación colombiana. Porque al lado de la habitación de los hombres que estaban en esta gente. Pero fue un show aquello imagínate tú. Y nos volaron de aquella ciudad. Nosotros no nos fuimos. Fue la primera obra en este país que se hizo con trovadores. Pero como de eso nadie habla. Ni dice nada. La memoria. Que no le conviene a cierta gente. No lo dice. Y lo tienen callado. Y lo íbamos a estrenar en Baracoa y no se pudo estrenar. ¿Cómo era mi abuela en La Habana? Bueno imagínate. Ella tomaba mucho café. Pero el café frío lo ponía en el refrigerador. Y entonces tomábamos café frío constantemente. Y fumaba como una caballa. Y yo como un caballo. Y entonces además yo aprovechando texto. Ya me daba texto para leer cosas. Comentábamos todo el tiempo. Cosas. Visitábamos. Conocí mucha gente por ella. Y conocí a bueno a su amigo David Camps. A todo el mundo. Ya me llevó a muchos lugares. Siempre andaba conmigo a rastro. Cuando yo hablaba a Gassi. Lo llevaba al trote. Porque tú sabes que Gassi era muy lento. Era muy lento. No sé ahora. Y entonces ella le decía cosas. Pero no era ofenderlo. Sino para que levantara. Y esa cosa. A mí no la hacía igual. A mí me hacía horror. ¿Qué te hacía? Mi nivel por ejemplo. De escolaridad. Que yo no. Yo hice pre. Ya. En aquel momento no había licenciaturas. Ni nada de eso. Y también. Cuestiones privadas. Que no tengo por qué decir. Pero ella me aconsejaba mucho. Ella era muy alegre. Muy alegre. Muy alegre. Le gustaba empinar el codo. Pero nunca la vi. Fuera de quicio. Ni nada de eso. Nos divertíamos como locos. Y riéndose. Y esas cosas. Y haciendo maldades. Trabajábamos mucho. Ella. Me daba textos. Lecturas. Que hiciera. Etcétera. Muy preocupada por mí. Y tenía una relación con mi familia. Venía. A pasarse. Los fines de año. Con nosotros. Aquí en Camagüey. Cuando yo vivía. En la casita. Con mi madre. Muy humilde. Que había en el reparto. Varonía. Que era donde. Donde vivíamos nosotros. Mi padre asaba el puerco. Y no sé qué. Y. Tomábamos. Lo ha pasado. Mi madre la adoraba. Mi madre decía. Que ella era la segunda madre mía. Y es verdad. Pero además. Como dije. Fue mi cómplice. Mi hermana. Mi. Mi maestra. Mi. No me toleraba nada. Me exigía. Constantemente. Constantemente. Pero que le dieron la medalla. De clandestinidad. Porque ella estaba. Muy incorporada. A todo ese. Con esas nuevas ideas. Y con esas. Cosa que en definitiva. Hizo. La revolución. Me es difícil hablar de gloria. Porque me duele. Me duele todavía. Yo no debo fumar. Porque tengo oficina también. Nosotros fuimos a una gira. Con el conjunto dramático. No me acuerdo. Si fue a Santi Espiritu. Llevamos. No me acuerdo ni que obra llevamos. Creo que el hijo de Arturo Esteve. Un montaje que yo había hecho para el campo. Para llevarlo. Y fuimos. A Florencia. Exactamente al lugar donde estaban. Los familiares. De los. Supuestos. Bandidos. Que se habían lanzado. Pusimos. El hijo de Arturo Esteve. De quien es el hijo de Arturo Esteve. No me acuerdo. Y entonces en la guagua. Le iba un lector de nosotros. Era un enchivador. Y entonces empezaron a cantar. Y allá en el cielo. En vez de a Pedro. Te encuentre a gloria. Y que una nube de su memoria. Me borre a mí. Cantaban eso en la guagua. Por donde iba señor. Ella tenía una risa. Tremenda. Era una risa amplia. Era como un cascabel. A mí me encantaba que se riera carcajada. Y se reía. Y lloraba cuando se reía. Porque era ella. Le daban ataques de risa. La provocaba mucho. Diciéndole lo que se me pareciera. De pronto se me ocurrían cosas. Y ella se reía con nosotros. Gloria. Fue también a Santiago de Cuba. Allí dio cursos. Y clases también. Y ejercicios con la gente. Con los actores. Era muy querida también allá. Ella era la que se ocupaba de las provincias. La que venía a darle clases a la gente. Camagüey que yo sepa. Y Santiago de Cuba. No sé si iría a otro lugar. Me imagino que sí. Yo le decía a Gloria. Te vas a gastar. Y era tremenda. No había quien la siguiera. Porque eran horas y horas y horas. Era amena en las clases. No es que era. Porque además eran cosas muy. De conceptuales. Muy. Que había que entender. Ella provocaba mucho. Que la gente hablara. Comentara las cosas. Discutía. Pero sembró muchas cosas. En todos los lugares que fue. Lo primero es la amistad. El amor. El amor al teatro. La entrega total al teatro. Ella atraía mucho a los jóvenes. A la gente joven. Porque era muy sata. Y tenía. A pesar de todo. Unas piernas preciosas. Y su cuerpo. Su cara. Estaba entera. Fascinaba a los muchachos. O sea. Los jóvenes. Era. Una gente maravillosa. Yo la extraño tanto. Con su risa. La tengo junto con mi. Difunta madre. En gloria. Estén las dos. Mira. Ella se llamaba gloria. Tenía el nombre. Del lugar donde debe estar. En ese cantico. Que hizo. Le iba con la gente del club. Puede ser que sea verdad. Va y nos encontramos. Sería maravilloso. Que existiera. Ese más allá. O más acá. O más en otro lugar. Claro. No importa la forma de. Que tuviese. Si fuéramos entes espirituales. Nada más. Si te la encontraras. Que le dirías. O que le hicieras sentir. O que le hicieras saber. No sé. Como no hay cuerpo. En ese lugar. Me imagino. Me fundiría ella. Me fundiría ella. Termina ya la función. Seríamos uno. Los actores. De vez en cuando. Como éramos en la vida. Me seguía los pasos. Porque donde yo estuviera. Yo. Ella se enteraba. Y ella iba. Ella. Pero se cuidaba. En un sentido. Me acuerdo que usaba. Basolanolina. Y se untaba. Se daba unos engrases. Completos. Así. De la piel. Ella era muy exigente. Con la gente que quería mucho. Conmigo lo era. Y con Aries también lo era. Y tenían discusiones. Y cosas. Y eso. Ocaria era muy fuerte. Era. Era una muchacha. Muy hermosa. Muy inteligente. Pero tenía de gloria. La agresividad esa. De. De enfrentarse a las cosas. Y lo que no le gustaba. No tenía pelos. En la lengua. Nosotros nos llevábamos muy bien. Ustedes. Vivían en otro lugar. Y ella estaba sola. Ya estaba sola. Y entonces. Con la preocupación. De que aquello se mojaba. Que estaba. No sé qué. No sé qué. Hasta que me dijo. Pedro. Yo voy a traerla para acá. Y fue cuando la trajo. A ustedes. De niña. Con Aries. Y ella renunció. A todo. A sus relaciones. Y se entregó. A la familia. Y el famoso gato. ¿Cómo se llamaba? Mupelini. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Como se llamaba el gato. Pero ella lo adoraba. Una vez. Pasé por la casa. Estando en La Habana. Ahí en San Lázaro. ¿No crees? Y mire así. Para arriba. Y por poco me da un tareco. Porque su ausencia. Nos afectó mucho. Ella era para mí un ídolo. Yo le debo muchas cosas a ella. O sea. Mi exigencia. Mi amor al teatro. Mi entrega al teatro. Ya estoy fuera de él. Pero bueno. Todavía sigo adentro de lo recuerdo. ¿Cómo tú estás? ¿Eh? ¿Cómo tú estás? ¿Eh? ¿En qué sentido? Como ser humano. Mirando la vida que has tenido. Mirando todo lo bonito. Y todo lo que te ha pasado. Todas las experiencias que has tenido. Todas las vivencias. Cosas que ya no se tienen. Porque ya no es. La cultura ya no se tiene. No se lleva de esa manera. Desgraciadamente. Y ese amor que ustedes tenían. En los sesenta y pico. Setenta. Es algo que no se vive. ¿Entiendes? ¿Cómo tú te sientes. De haber vivido. Toda esa cosa tan bonita. Bueno. Imagínate. Para mí el teatro era eso. Yo me dediqué al teatro. Desde los. Desde los trece años. Desde los catorce. Desde los trece o catorce. Y no tuve adolescencia. Yo siempre compartía. Con gente del grupo. Que eran adultos. Nosotros éramos. Los únicos niños. Que. Que estaban. En el grupo. Y hacíamos de niños. Desde los catorce años. Con Miguel Ponce. Que fue el que nos. Que nos. El que llegó. Y empezó a. A dar mi clase. ¿Qué tienes? Ah. ¿Qué tienes? Todo el pequeño consejero. Vale. Y bueno. Imagínate tú. Para mí. Al morirse Gloria. Al morirse mi madre. Al. Al. Al jubilarme. Aunque estoy en un grupo todavía. Como asistente de dirección. Porque. Como yo me jubilé. Como director. Artístico. Dicen que hay una ley. Ahora nueva. Que se puede contratar a uno. Como director artístico. Pero la gente. No le interesa eso. Ahora la onda. Del teatro. Es otra. Los especialistas. Son otros. Les interesa. Otra onda. Entonces. ¿Qué les interesa? Conceptualmente. Y. Teatralmente. A mí. Se me hace extraño. Muchos espectáculos. O sea. Porque no. Entiendo que no hay. El rigor. Con excepciones. De la profundización. Humana. En el teatro. De los personajes. Todo es muy externo. Todo es muy. Formal. En un sentido. Y. Yo hace mucho tiempo. Que no veo. Actuaciones. Grandiosas. Como los de la época aquella. Que casi. Todo el mundo está muerto. Y ahora es otra cosa. No te digo. Que no haya un grupo. Magnífico. Y todo eso. Pero yo rechazo. Rechazo. El teatro. En ese sentido. Por rechazo. He pasado por momentos. Muy difíciles. Muy difíciles. En la vida. Todavía me mantengo ahí. Pero. Muy difíciles. Muy duros. Parece que tenemos un sino. Algunos teatristas. De que. La vida nos lleva. Paso de conga. Como dice la gente. Y nos pone en situaciones. Muy difíciles. Que siempre. Salimos. ¿Verdad? Siempre salimos. Pero ahora. Estoy en stand-by. Esperando. No sé qué. Tratando. De acirme a la vida. Pero dejé de escribir. Casi no leo. Porque estoy además. En un estado depresivo. Fluctual. Todavía. Por la muerte de mi madre. Y son. Y hace dos años. Que ya murió. Ya se va a hacer la exhumación. Dentro de unos días. Pero a mí se me derrumbó la vida. Y coincidió con que yo estaba en México. Y dejé el grupo solo. En un sentido. Pero con gente que estaban trabajando. Y dejé obras montadas. Y todo. Pero todo. La gente se fue. Jubilando uno. Y muriéndose. Y todo lo demás. Y dejé una puesta en escena. Que me la desbarataron. Cuando me fui. La dejé para montar. Para allá. Para estrenar. Nada más. Que había que ensayarla. Y hacer unos cortes. Y lo que hicieron. Fue desastrosamente. Destruirla. No. Pero de eso no quiero hablar. Porque yo siempre he perdonado a la gente. Me pasó en Santiago. Cuando. Cuando la. La resolución 3. Yo soy. También. Bien. Como es. Parametrado. Y Gloria. Me ayudó mucho. En eso. Porque me llevó a la casa de. Fui a la casa de Roberto Blanco. Donde. Estaba también. Parametrado. Y cuando yo vi a Roberto. En un momento determinado. Con unos. Pantalones de trabajo. Y llenos de. Como de cemento. Con unas habitas. A mi. Por poco. Me muero. Que quiere decir. Parametrado. Entonces. Yo nunca entendí eso. Yo nunca entendí eso. Era que tú. Si tú no tenías determinadas condiciones. Eras. Por ejemplo. Homosexual. Ya eso era. La culpa. La terrible culpa. Y se llegó a decir. Que éramos. Producto del capitalismo. Que éramos. Gente. Afina. Nos. Nos tomaron. Como enemigos. Y para que contarte. Las cosas que pasaron. En Santiago de Cuba. Yo había mantenido. El grupo. Trabajando. Porque no se ponía. Podía poner. A Virgilio Piñera. Ni a casi ningún autor cubano. Y entonces. Hacíamos guiones. Carlos Padrón. Yo y eso. Hacíamos guiones. Monté a Merindia. Monté. Una serie de cosas. Hice montaje determinado. Y de pronto. Empezaron a parametrar gente. Y a mí me dejaban. Porque estaban esperando. Que yo acabara la puesta en escena. Y cuando acabó la puesta en escena. Me dieron el palo. De pronto. Me entregaron. La resolución. Yo dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca me lo dijeron. Porque yo estaba dispuesto. A romperle una silla. Al tipo que me. Que me planteó eso. Pero bueno. No pasó. Y me mandaron para un lugar. Que se llamaba. La risueña. Que si yo escribiera. Yo tengo que hacer una obra. Que se llame. La risueña. O a mal tiempo. Con una cara. Porque. Era un lugar. Donde mandaban castigados. Era. Había unas mesas de trabajo. Y se arreglaban. Las cajas. Podridas. De acopio. Tenían un martillo. Puntillas. Y cosas. Y eso. Y a mí me dio por trabajar. Por trabajar. Y pedí una reunión del partido. Que nunca me dieron. Nunca me la dieron. Y yo cada vez que sentía. Un carro. Yo creía que era. Que me venían a buscar. Nunca me la dieron. Y entonces me tenían como miedo. Rito Gutkin. Que estaba. Fue uno de los cabecillos. Y la gente. Que eran amigos míos. Incluso. Gente. Afines. Me traicionaron. Y firmaron en contra mía. Yo quemé el papel. Porque yo no quería quedar ahí. Voy a. Yo los perdoné. Pero me borraron. Y me han borrado de todos. Los espacios del cabildo. Menos como escenógrafo. Pero hasta como escenógrafo. Porque fueron a. A una gira internacional. Y por mí. Fue yo el Aguilera. Y yo nunca me enteré de eso. Siendo el escenógrafo. De Santiago Apóstol. Que ayudé en la dramaturgia. Y en toda la creación de esa obra. Y fui el que. El que creó. El que utilizó. El primer pendón. De Santiago de las Congas. En la obra. Y el símbolo del cabildo. Teatral de Santiago. Cuando existía. El grupo. Era un pendón. Y no aparecía. No aparezco en la historia del cabildo. Como. Como director no aparezco. Pero bueno. No importa. Yo sigo con ellos. Soy amigo de ellos. ¿Qué nos puede traer. El olvido. El olvido. Es terrible. Porque el que no tiene historia. Lo que no tiene historia. Desaparece. Es efímero. Y entonces. Negar a la gente. Que proporcionó. Que fueron los. Los. Los primeros. Que fueron. Los iniciadores. en el teatro. Es un error. Grasso. Como el caso de ella. Que ella no sale. No aparece en. En nada. Ningún lugar. Siendo una promotora teatral. Tremenda y. Tan preocupada. Y con tantos valores. Como autor. Como autora. Y como dramaturga. Y como dramatista. Que era dramatista. que fue el que nos enseñó todo eso la gente anda no sé si me equivoco, pero por la libre ya hay como una lucha de que lo viejo no sirve, y aquí mismo con 50 años cumplidos del conjunto aromático de Camagüey lo desintegraron, claro no había actores, no eran la gente ya se habían muerto, se habían ido del país y se quedó con gente nueva, pero yo estaba creando gente nueva, y salió mal yo tuve necesidades y me fui para México a trabajar allá y bueno, cuando vine me enteré allá que la obra era un desastre y desintegran el grupo por mala calidad, los consejos de expertos que no sé quiénes fueron los expertos le mandaron una carta a la provincia diciendo que para eliminar el conjunto aromático, claro, había otros intereses, estaban los intereses de crear un grupo nuevo y coger el P2, o sea la plantilla del conjunto aromático, porque ese grupo era un proyecto que no estaba apoyado todavía, definido y fue amenazas, cosas problemas, con la gente sola ahí sin... el sindicato desunido completamente se jubiló la que se fajaba de verdad yo no estaba ahí y cuando vi una de las obras que habían montado, había montado otro director que comenzaba, que tuvo sus aciertos tuvo sus aciertos aquí venía una comisión a revisar las obras y nunca con otro aromático tuvo problemas y otros grupos sí esos grupos que sí tenían problemas y les suspendían las obras por mala calidad ahora son los que están en concede y todo y por eso no sé qué va a pasar pero olvidarse es pisotear la memoria de la gente es pisotear la entrega y sobre todo cuando sea oportunista el mediocre me recuerdo que esas conversaciones las teníamos Gloria y yo que el mediocre no le importa nada que hay que cuidar a los talentos a la gente de talentosa virtuosa porque realmente son gentes que son débiles en un sentido porque no les como no les interesa no pueden hacer traquimaña ni han hecho traquimaña nunca son víctimas de alguna gente oportunista politiquera y destruyen todo destruyen hasta las personas y se alegran de cosas que le pasen a la gente para coger el lugar para coger el espacio ahora el Tascende es un teatro que se lo iban a entregar a otro grupo pero no los trabajadores iban a sacar los trabajadores que estaban ahí porque dividieron el sindicato dividieron a los trabajadores los pasaron eran del grupo esa fue siempre fue nuestra serie histórica el Tascende lo creamos nosotros lo construimos se hicieron una serie de cosas ahí se desde desde el 60 y pico con Pablo Berbisky y por ahí para allá una pila de de gente y montamos obras que tuvieron muchos éxitos cuando existía el premio del gallo de oro o el gallo de la Habana y cosas de esas y el teatro latinoamericano y todas esas cosas era un grupo que hacía de todo hacía de todo y tenía muy buenos actores pero desgraciadamente todo eso fue al piso realmente estaba en condiciones muy lamentables porque además se equivocaron y hubo gente que se aprovechó de eso para escalar y lo que hicieron fue desgraciar las cosas lo que decía el mediocre que el mediocre pisa las cabezas de la gente para hundirlos escala así por eso son tan efímeros porque realmente tienen mucho miedo tienen terror un terror a exponerse a todo lo demás y utilizan como sanguijueras se alimentan del trabajo de los demás hacen trampa y se roban las cosas de la gente y después las asumen como si fueran ellos pero tienen un miedo terrible tienen un miedo terrible y no tienen un miedo terrible porque yo estoy aquí todavía yo no me he muerto y yo estoy trabajando en un grupo de asistentes de dirección que son amigos míos que es el el grupo de experimental que hay aquí que dirige Mayito Junquera que me ha acogido como cuando ellos eran perseguidos en un sentido y maltratados porque hacen un teatro contestatario yo los asumí en el conjunto dramático y estaban en la calle y los asumí y él siempre me agradece eso y ahora yo estoy en el grupo ese estoy bueno vamos a ver qué pasa pero me siento mal ¿y qué te haría feliz? ¿eh? ¿qué te haría feliz? yo no sé es muy difícil porque yo creo que ya no se recupera nada es demasiado tarde es demasiado tarde ya y además estoy enfermo o sea yo tampoco puedo entrar en situaciones difíciles aunque estoy infartado y todo lo demás y tengo una piel de cosas en el sistema pulmonar no he escrito más no tengo ganas hacer nada estoy todavía sumido en lo loctual de la muerte de mi madre hace dos años pero no importa porque uno no trabajó para que lo recordara ni para que le dieran nada y nada de eso uno trabajó entregado al teatro y si nos equivocamos bueno ¿qué vamos a hacer? si realmente no llegamos a a la cumbre no llegamos o no nos dejaron llegar o tratan de eliminarlo y todo lo demás pero la vida es muy dura muy dura muy dura muy dura eso nos lastró mucho todas esas cosas y estamos en no sé en un lugar de la nada no me siento en un lugar de la nada esperando no sé si tengo esperanzas todavía de algo lo que yo sí sé lo que hago en teatro y nadie me puede pasar gato por liebre y hay talentos hay talentos nuevos hay gente que sí uno se pone viejo no aprovechan la experiencia de la gente lo desechan lo quieren quitar y uno es como un estorbo le ponen un parabán a uno delante no es por rencor pero hay un refrán que me gusta mucho que dice yo me siento en la puerta de mi casa a contemplar el entierro del del enemigo porque son enemigos enemigos del teatro también pero bueno eso está en un potaje ahí que no hay que lo atrever cuando se echa a perder una comida cuando se pierde el amor cuando se pierde la esperanza cuando solo se piensa en el arribismo y son cómplices con esta gente otros arribistas que están más arriba y más arriba y más arriba y más arriba ya no hay quien arregle el potaje se corta hay que hacer sale otra cosa es como el dulce leche en definitiva uno es un accidente también en el teatro epocalmente un accidente en el teatro yo sé que en algún momento tendrán que contar la verdadera historia como ha pasado con Gloria o sea hay que contar la verdadera historia de Gloria Parrado que ha sido opacada que ha sido que no se mienta que no se edita que no se y sobre todo el gran ser humano que era ella sembró yo he sembrado también y eso se desarrolla solo se desarrolla solo cuando uno siembra sale el fruto en algún momento pero no es para tú no va y no lo contemplas va y no te das cuenta de lo que pasa pero el fruto sale la verdad sale siempre sale uno no es imprescindible en el teatro fue una época que reconocerán en algún momento o no pero no me importa yo tengo esto lleno de premios de cosas y que importa eso nunca tengo una cantidad de reconocimiento que si lo pongo en un cuadro no me alcanza la pared para qué para qué si uno es cuando está cuando está en el lugar cuando está en las cosas uno no es cuando cuando no está y no estamos ya no estamos pero me queda la conformidad de que sembré como Gloria lo hizo el teatro es humanista lo principal del teatro es el valor de la espiritualidad de la verdadera emoción los personajes son personas y uno es también un personaje pero no importa no importa estar sumergido uno está algún día las aguas se revolverán y saldrá flota y la verdad ni siquiera tengo rencor por ello lo que me dan es pena pena me dan porque noto la angustia que tienen el miedo que tienen porque ni siquiera se atreven a hacer cosas por sí solos y definirlas y hacerlas siempre siguen robando son como unos caos que es el animal que se roba las cosas que brillan son eso acumulan 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 cosas pero eso es para nada flus leería todo se queda aquí adentro aquí y eso es para la gente eso es para entregárselo a la gente y el que no asume el teatro como esto como un acto de humanismo no sale no se comunica no se proyecta se hacen fantocherías huecas pero más nada gracias a Dios que todavía hay gente con talento y que hacen cosas buenas porque yo no digo que no lo estén haciendo y me emociona porque cuando uno veía una obra uno se alegraba del triunfo de la gente y eso lo sentía uno como un reto y coño yo tengo que hacerlo mejor y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y lo estimulaba a uno y este tipo de gente que estamos hablando odian y hacen traquimaña para joderte y para joder a la gente pero ellos pasan todo pasa todo pasa todo pasa y vamos a regresar no puedo morir Gloria se murió pero la verdad tiene que imponerse verdadero talento y entregarle al público el amor que uno siente por la vida porque a pesar de que uno tenga roles trágicos como yo por ejemplo me considero bueno el hombre es trágico el hombre sabe que cuando nace lo único que se sabe es que va a morir no se sabe más nada si va a ser si no va a ser si va a tener si no va a tener y todos los materiales tan efímeros los lugares las posiciones son tan efímeras que tú te quedas de pronto en la nada tú no te vas a llevar nada cuando te mueras vas a dejar lo que sembraste nada más los buenos actos las buenas cosas que le enseñaste a la gente joven como hacía Gloria y como he hecho yo cuando he dado clase cuando he trabajado con los actores dignificar dignificar el ser humano es lo que hace el arte no destruir a la gente para treparse como si estuviera como decirte no sé en una posición arriba oh quiero estar arriba ser el mejor soy el mejor lo dicen soy el mejor se atreven a decir y sin embargo se sostienen pero mientras más suben la vida es un circo eso lo dijo Milian en Baderreto y yo lo reafirmé con la apuesta la primera apuesta la vida es un circo y una vez está uno abajo y otras veces arriba lo que pasa que como dice la coreana estoy abajo todavía y decía la vida la vida la vida ya todo tiene un principio y un fin la vida sigue y va soltando cosas y entre ellos suelta la gente persiste con un trocito pero lo hecho hecho está y hay a veces que obligarse a seguir viviendo a seguir viviendo obligarse porque son muchos golpes muy duros y también la naturaleza te da golpes porque tú es una respuesta de tu psiquis y de tu cuerpo a todas esas cosas a todo lo doloroso que es la vida no digo que no sea bella que no sea depende del lugar que estés depende de de tus oportunidades pero cuando uno envejece en un sentido porque yo nunca me sentí viejo o sea es viejo así estoy en un estado ahora que es otra cosa pero siempre mis estudiantes me entusiasmaban mucho porque descubría talento descubría gente con valor he trabajado con mucha gente con muchos muchachos casi todos mis alumnos de aquí entraron a Lisa en la vara y ahora tienen carreras de teatrología de actrices de actores eso sí me vienen a ver hay un versito que yo lo usé de Calderón de la Barca que dice la vida es una novela que hay que vivir con dulzura porque más dura una vela que lo que la vida dura fin telón el telón tiene siempre que suerte es una de las cosas que aprendimos el telón tiene que subir y continuar la función y eso es lo que pasa salimos de escena hicimos un movies pero quedó el espacio los actores en buen lugar no importa tú no haces nada con medallas premios no haces nada no es malo que te reconozcan pero la vida es muy dura y muy difícil como seres humanos pasamos por muchas adversidades y momentos felices también yo tuve muchos momentos de la vida y ya ahora contemplar estoy contemplando la vida desde mi asiento y oigo los sonidos de la gente los muchachos la risa yo no he reído más yo no he podido reírme más oigo los sonidos de la vida estoy solo en mi casa completamente solo se olvidan de uno los que supuestos amigos nos darán excepciones pero ahí quedó qué pasará de quién se acordarán cuando pasen 50 años más quién quedará en el camino quién quedará sembrado pero la vida sí y el teatro sí el telón tiene siempre que subir no importa con un acto pero coño el buen teatro el teatro real verdadero no estoy diciendo teatro realista estoy diciendo talento el talento es alegría y ganas de vivir las obras artísticas dan ganas de vivir a la gente cuando tú vas a una obra y no te deja nada y ves pasearse al director o a algún integrante como si fuera un pavo real le pisas la cola y ya dejan de ser porque la famosa imagen del pavo real que es muy hermoso pero tiene las patas más horribles del mundo y entonces dicen que por eso él abre la cola es bellísimo pero hace así siempre cuando se mira a los pies tiene un sonido muy feo nada es perfecto te amo Gloria te sigo amando y espérame en el cielo mi vida porque nosotros somos del cielo de eso estoy seguro y tú estarás como en ese espacio y ahí nos vamos a encontrar toda la gente buena nos vamos a encontrar ahí y quién sabe si esas imágenes que dicen que miramos hacia abajo y vemos las cosas como esa obra magnífica que es nuestro nuestro pueblito que se mueren y ella vuelve otra vez a la vida y cuando sale le dicen los muertos no no vayas no vayas te va a doler mucho la gente muerta están sentados así es una obra genial y viene llorando se va y dice no lo soporto no nos miramos ni las caras estamos y no estamos no nos damos cuenta de las cosas todo es una gran enajenación una gran locura y la gente en un santiamén se pone viejo se muere y no han mirado nunca atrás y eso los deja realmente la nada es eso el vivir sin darse cuenta que se está viviendo y para qué y por qué se está viviendo porque tú no puedes vivir para ti para tus intereses uno es feliz cuando uno entrega cuando uno da cuando entrega el amor cuando entrega su talento a la gente uno ama al público realmente ama a sus compañeros de trabajo ama a sus actores ama a los jóvenes que tú formas o no y para terminar realmente con Calderón la vida es suerte y los sueños sueños son ¿te gustó la sensión? sí pero si van un poco triste ¿y tal hermosa mujer? que tú estás haciendo cosas buenas las has hecho y las vas a seguir haciendo ese no es el mío ni el mío ¿qué hora es? las 11 ¿viste esa luz? me pareció ver una luz en el cielo debe haber sido una estrella fuga menos mal que es tan pobre menos mal